Esta es la historia de Carlitos Valdivieso, el perro con alas, que felizmente paseando por el bosque, se encontró con su amiga Coneji Navarrete. Hola Coneji Navarrete, ¿te gustan mis alas? Hola Carlitos, es muy raro que tengas alas, los perros no tienen alas. Carlitos, muy triste, caminaba y caminaba por el bosque pensando, ¿por qué tengo alas? ¿Por qué tengo alas? Cuando de repente, Pepe Rodríguez apareció en el bosque. Hola amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Hola Pepe Rodríguez, es que no sé por qué tengo alas. ¿Tú sabes por qué tengo alas? No, no amigo. Carlitos Valdivieso caminaba muy triste por el bosque y se preguntaba el por qué de sus alas. ¿Por qué tengo alas? Soy un perro. Hasta que apareció Hugo Jara. ¿Por qué tengo alas? Dice, ¿por qué tengo alas? ¿Tú sabes por qué tengo alas? Claro que sé, porque tienes alas. ¿Y tú por qué estás tan calvo? ¡Más maldito! Tú tienes alas porque tu madre era una murciélaga y tu padre un can. ¿Un can? Sí, es por eso que tú naciste con alas. Pues yo sé por qué tú no tienes cabello. ¿Sabes por qué no tienes cabello, Jara? ¿Por qué? Por la gran migración capilar que empezó en agosto del 2010. A pesar de la gran verdad y del porqué de sus alas, Carlos Valdivieso seguía muy felizmente volando por el bosque. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Llegaron sus amigos y empezaron a burlarse de él. Amigo con alas. Tiene alas. Coneji Navarrete estaba sentada contemplando el río. Mientras tanto, por detrás se acercaba Hugo Jara. Hasta que de pronto la empujó a la vis. Se me cayó. Y ahora... ¡Améga! 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 Y así, Carlitos Valdivieso fue heroicamente a salvar a Coneji Navarrete. ¡Oh, no! ¡Se fue de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Se fue de nuevo! ¡Oh! Amiga, amiga, amiga. Tranquilo, Rodríguez. Ahora podemos ir juntos al tuyo. Amiga. Vamos a ir al tuyo todos. Perdón, vamos al tuyo y seamos felices. Sí. No, el pelón no, es muy bromista. Perdón. Y así todos vivieron felices y se fueron al tuyo. Amigos, amigos, este es el tuyo. ¿Qué fue el tuyo? ¿Tuyo mayo? Estuvo con nosotros Hugo Jara. Solo vergüenzas. Coneja y Navarrete. ¡Hermanita! Pepe Rodríguez. Amigos, gracias. Y Carlitos Valdiriez. ¿Qué me estás haciendo? Muchas gracias a todos y todas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.